Lo nuestro es como el otoño cuando caen las hojas secas Pero a pesar de eso, a la estrella de la mañana le pondría tu nombre Mis prosas se sienten negras y vacías Como si estuvieran en una cueva oscura El sol envidia tu brillo y también tu cintura Si odian lo dulce es porque no probaron el sabor de tus labios Lo que emana luz a tu lado se vuelve opaco Como mis días cuando no te tengo conmigo amor Tu suspiro me llama, me estremece Los miedos, no te miento Bueno a veces, a veces Carita de ángel Mentirosa Conmigo se enoja Locamente, locamente Porque es ella la que me deja en el piso Mientras sube un cigarrillo No me deja respirar Respirar Porque es ella la que me deja en el piso Mientras sube un cigarrillo Puedo por fin respirar Respirar Tus sentidos, abusivos Estoy con ella, comprometido No nos vamos a calmar No nos vamos a desnudar Siiii Por favor Vente amorcito Saltemo al vacío Porque es ella Vente amorcito Saltemo al vacío Saltemo al vacío Porque es ella La que me deja en el piso Mientras sube un cigarrillo No me deja respirar No me deja respirar Porque es ella Porque es ella Porque es ella la que me deja en el piso Mientras sube un cigarrillo Puedo al fin respirar Vente amorcito Saltemo al vacío Saltemo al vacío Gracias Tomás Romero Y ella Un placer casi sexual Un placer casi sexual Un placer simple Y una peta Una pop Un placer pages